Mujer Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Y al mar, espejón de mi corazón Las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ni a besar ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? De mí Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ni a besar ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? De mí 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 De mí